Ella se encuentra en la pregunta 18. ¿Te nacionalizaste peruana para ganar el departamento en los Panamericanos? No. La respuesta es... ¡Verdad! Corríganme si me equivoco, Franco y Andrés. Entonces, estos departamentos, que eran en realidad la residencia temporal para los atletas, no fueron construidos pensando en que se convirtieran en premios para los competidores. Esta fue una idea que se le ocurrió al gobierno ya empezados los Juegos, ¿verdad? A falta de un mes y medio, dos meses, que fue un aliciente para que los deportistas tengan un motivo más para ganar la medalla, que no era el fin. Y Yuli consiguió la nacionalidad sin pensar en que iba a recibir un dinero por parte del IPD, ni un departamento por parte del gobierno. Yuli decide competir por Perú en diciembre, cuando nosotros ya no teníamos o ya hemos conversado como comando técnico y no conseguíamos a la más 78 kilos que nos podía representar para tener un equipo completo en casa. Y si tú has escuchado a Yuli, Venezuela tampoco trajo más de 7, 8, que tranquilamente ella podía haber competido también por Venezuela, porque no tenía más 7, 8. Sería bueno que las personas que escriben en las redes sociales y repiten este comentario como loros, se pusieran a pensar un poquito y simplemente vayan a Google y revisen cuándo se anunció, ¿verdad? Que los departamentos serían obsequiados a los atletas que ganen medallas. Porque no hay una coincidencia, un atleta no ha podido empezar su entrenamiento un mes o dos meses antes de los Juegos. Es ridículo y es un comentario sumamente mezquino que deja mal a quien lo dice. Juliana, yo te quiero leer un texto que escribí sobre los venezolanos. Te contaba fuera de cámaras que yo tengo un enorme cariño por Venezuela, porque gran parte de mi familia materna huyó a Venezuela cuando aquí en el Perú la situación era invivible, cuando la crisis nos agobiaba, cuando el terrorismo nos mataba. He adaptado este párrafo y le voy a poner tu nombre. Juliana está obviamente sobrecalificada para ser vendedora de arepas, pero no le queda otra alternativa. Y lo hace con una sonrisa porque está contenta de haber logrado escapar, de tener libertad, de seguir viva. Juliana no lloriquea, no se lamenta que sus capacidades estén ahora tan desperdiciadas, como las de todos aquellos taxistas, abogados, médicos o ingenieros que tuvimos en nuestras calles hasta hace poco. Juliana antepone la humildad de una fe, la fe en que todo esto pasará, en que estos días saciagos son solo un paréntesis, en que a diferencia de esos miserables que quizá la insultan, ella tiene una vida a la que un día podrá por fin regresar. Te lo dedico, con todo cariño. Gracias, qué hermoso. Gracias.